Esta madrugada fue localizado un cuerpo sin vida en el interior de un tambo sobre la vía pública en la zona norte. Durante un patrullaje a las 3.25 am, elementos de la policía municipal vieron un objeto color azul, abandonado en medio de la calle Constitución, por lo que iniciaron una inspección. Era un tambo que en su interior se encontraba el cadáver de un hombre, envuelto en una bolsa color negra, con evidentes huellas de violencia, dice un reporte preliminar policial. Personal de Servicios Médicos Forenses, CEMEFO, acudió al lugar de los hechos y trasladó el cadáver a sus instalaciones para determinar la causa de la muerte. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada.